Buenos días, nos encontramos aquí en una fábrica artesanal de ladrillos. Como podemos observar, vemos todos los ladrillos muy bien ubicados, bien confeccionados, bien hechos. Aquí tenemos al ingeniero Carlos, que es la persona encargada de la fabricación de los ladrillos. Aquí nos va a mostrar cómo se hace este proceso. Sigue, Carlos. Como podemos observar, todo el material es barro, una arcilla prolongada, donde se hace un molde de tres figuras y se va moldeando el barro para que coja la forma del ladrillo. Y aquí podemos observar ya unos ladrillos ya fabricados. Y estos ladrillos se envían después a una máquina donde se ponen en un horno a temperaturas promedio de 200 grados centígrados. Unas temperaturas muy altas. Y aquí podemos ver cómo quedó el ladrillo completamente confeccionado. Después que se hacen estos ladrillos, se ponen a secar y se dirigen hacia unas máquinas quemadoras del ladrillo. Bueno, aquí nos encontramos en la máquina horno donde se hacen los ladrillos. Podemos ver que estos hornos se hacen completamente de una estructura de barro 100% artesanal. Alrededor de, caben alrededor de unos 300-400 ladrillos por horno. Podemos ver que quedaron muy buena configuración. Y podemos ver aquí las altas temperaturas donde se encuentran sometidos los ladrillos que están en la parte superior del horno. Podemos ver cómo la candela los va cocinando poco a poco. Como podemos observar aquí, ya estos ladrillos fueron llevados al horno y cumplieron 7 días bajo temperaturas promedio de 200 grados centígrados. Y ya tenemos completamente los ladrillos realizados. Aquí podemos observar un buen ladrillo de muy buena calidad. Resistentes a los golpes. 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 Resistentes a los golpes.